Muy buenos días a todos y todas y buenas tardes tal vez en algunos lugares bienvenidos a esta a este conversatorio como todos saben el día mundial de la salud mental se celebra anualmente el 10 de octubre hoy estamos a 15 de octubre y precisamente porque queríamos darles tiempo para que los países y personas que quisieran celebrar el 10 lo celebraran y el 10 de octubre el día mundial de la salud mental tiene como objetivo crear conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos en apoyo de la salud mental el día brinda una oportunidad para que todos los actores claves que trabajan en el tema de salud mental hablen sobre su trabajo y sobre qué más se debe de hacer para que la atención a la salud mental sea una realidad para cada una de nosotros en el de nosotros en este mundo el lema para este año veinte veinticuatro es hora de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo bienvenidos bienvenidas a nuestra mesa redonda mi nombre es claudina cayetano y voy a moderar el panel de hoy así que vamos a comenzar primero les comento que esta mesa redonda está pasar traducida en tres idiomas o sea pueden conectarse a en ahí para ver el idioma de su preferencia puede ser en español estamos hablando en español en este momento pero puede ser en inglés o puede ser en portugués también es importante que sepan que nos encantaría que ustedes nos hagan preguntas y hay una oportunidad para que ustedes puedan hacer sus preguntas y nosotros con mucho gusto les daremos el espacio para poder contestar las preguntas sabemos que se han registrado más de cuatro mil personas a este a este conversatorio nos da muchísimo gusto a los que han logrado unirse con nosotros bienvenidos para iniciar me gustaría comenzar con presentar el jefe de la unidad de salud mental en la organización panamericana de la salud renato olivera renato nos dará una una bienvenida para que podamos entonces iniciar esta este conversatorio renato adelante muchas gracias claudina buenos días colegas muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy para nuestro panel priorizar la salud mental en el lugar de trabajo estrategias para el éxito al reunirnos el día de hoy es importante reconocer que los desafíos de la salud mental en el lugar de trabajo no solamente son preocupaciones individuales son un tema colectivo que afecta el bienestar de los individuos las organizaciones en nuestra región en la región de las américas las condiciones y padecimientos de salud mental se han disparado mientras los servicios siguen tratando de enfrentar la demanda creciente una de cuatro personas manifiesta un trastorno de salud mental de abusos en su vida y aproximadamente 100 mil individuos mueren por suicidio cada año a pesar de la necesidad el tratamiento que se ofrece a los adultos se mantiene 73 por ciento no ha aumentado y más allá del individuo y de los impactos en la organización los padecimientos de salud mental también tienen grandes repercusiones económicas y sociales la organización mundial de la salud calcula que estos trastornos en presión en la sociedad le costarán a la economía mundial aproximadamente un billón de dólares cada año en productividad perdida un trillón en inglés 60 por ciento de la población en el lugar de trabajo los gobiernos y los empleadores pueden tomar medidas para mejorar el bienestar y la salud en el lugar de trabajo al proteger y promover la salud mental en el trabajo impidiendo problemas en salud mental en el trabajo al focalizándose en factores de riesgo que afectan la salud mental en el trabajo y apoyando a los trabajadores con padecimientos en salud mental para que participen y se hagan apujantes en el lugar de trabajo el panel del día de hoy habrá de compartir estrategias exitosas que los gobiernos los empleadores y las organizaciones pueden implementar para proteger y promover la salud mental en el lugar de trabajo estrategias que son especialmente cruciales en el entorno de ritmos tan rápidos como tenemos hoy en día como el objetivo de mejorar la salud de los individuos de las organizaciones y de la sociedad en general en este panel vamos a adentrarnos en estas estrategias y aún más vamos a explorar introspecciones donde se puede hacer algo que puede empoderar a líderes y a trabajadores nuestra meta es inspirar un cambio en cómo vemos la salud mental en el trabajo y poder crear entornos propicios para que promuevan una cultura de comunicación abierta reforzando el mensaje de buscar ayuda es una fortaleza no una debilidad y que la salud mental es clave para el éxito de las organizaciones cuando nos sentimos seguros al manifestar nuestras preocupaciones y al compartir nuestra experiencia crea un entorno donde la salud mental es prioritaria ahora le daré la palabra de regreso a nuestra moderadora para que nos guíen nuestras conversaciones el día de hoy para crear un lugar de trabajo más saludable muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Renato por tus palabras tan alentadoras y que nos invitan a reflexionar en la importancia de la búsqueda de ayuda que buscando ayudas es una valentía no es un signo de debilidad me encantó esto es muy importante también me gustó mucho cuando hablaste de que tiene mucha visibilidad ahora la salud mental pero que todavía tenemos muchos desafíos cuando hablamos de servicios entonces y esto nos lleva a la importancia de priorizar la salud mental en el área de trabajo bien vamos a pasar ahora a nuestros panelistas y quiero decirles que nos sentimos honrados de tener a tres increíbles panelistas talentosos con nosotros hoy nuestro primer panelista es la asesora de salud mental de la OPS Carmen Martínez Carmen trabaja con nosotros dando apoyo a la salud mental en las áreas en Centroamérica, México, la República Dominicana Carmen gracias por acompañarnos y sería genial si tú puedes contarnos un poco sobre ti muy buenos días muchísimas gracias Claudina, Renato con gusto soy Carmen Martínez Viciana estudié psicología después desarrollo internacional y acción humanitaria y salud pública también y he trabajado fundamentalmente en el ámbito de la cooperación internacional y el ámbito humanitario estoy desde 2016 en el puesto de asesora regional de salud mental y uso de sustancias y actualmente estoy con base en la oficina de República Dominicana además soy madre de dos hijos maravillosos intento compaginar mi trabajo con la vida también familiar y social y quizás me gustaría también compartir que durante la pandemia estuve activamente apoyando todo lo que fue la respuesta de la pandemia por COVID-19 en todo el componente de la salud mental y el apoyo psicosocial que fue tan importante que empezó a tomar tanta relevancia y trabajando tan de cerca especialmente con el personal sanitario pero también con mis propias vivencias de la demanda laboral que supuso con grandes desafíos tomé mucha más conciencia de la relevancia que tenía la salud mental en el lugar de trabajo y cómo podemos hacer desde diferentes niveles para estar apoyándola, reforzándola, protegiéndola y de alguna manera eso hizo que para mí tomara mucha más relevancia y de alguna manera a nivel del equipo también estamos como trabajando en gran medida para intentar aunar esfuerzos en este sentido Gracias Muchísimas gracias por acompañarnos y me encantó el toque personal porque creo que es muy importante que estamos hablando de la importancia de nuestra salud mental y de la importancia del trabajo que hacemos y también en nuestra casa así que bienvenida, gracias por estar con nosotros Nuestra segunda panelista es María Méndez María es activista fundadora de la organización y presidente de la organización Las vacaciones son un derecho humano y aboga por el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y el bienestar mental a través del tiempo libre que es remunerado María por favor cuéntanos un poco más sobre ti Muchísimas gracias a Claudina y Carmen por la invitación Es un honor de verdad estar aquí Mi nombre es María Méndez y por más de 25 años me dedico a la planificación de logísticas de viajes de altos ejecutivos y artistas a nivel mundial Además como mencionó Claudina soy fundadora y presidenta de la fundación sin fines de lucro Vacation is a Human Right o Las vacaciones son un derecho dedicada a promover la importancia de tomar pausas para prevenir el burnout o cansancio laboral Esta idea surgió de mi propia experiencia porque dentro de esos 25 años yo pasé 16 años sin tomar vacaciones trabajando 24-7 lo que me produjo un burnout o cansancio laboral a todo nivel Estoy muy orgullosa y me siento muy acompañada al tener la valentía de presentarme en esta sesión y poder compartir con ustedes mis experiencias De nuevo, Claudia y Carmen Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación Yo creo que una voz hace mucho cambio pero cuando son voces unidas siento que el cambio va a ser mucho mayor y les agradezco de verdad el espacio A ti las gracias María Nos sentimos honradas de que has aceptado esta invitación para estar con nosotras Así que bienvenida Yo sé que el panel va a estar muy encantado de escuchar Bueno, entonces nuestro tercer panelista es Fernando Tomasina Fernando es médico, docente en Saludo Coapacional de la Universidad de la República Fernando, bienvenido y nos gustaría que también nos contaras un poco de ti Bueno, gracias Claudina, Carmen, María Es un gusto estar participando de esta instancia virtual para discutir algo tan caro como es la salud mental en el trabajo Sin duda, en lo personal y apelando también a aspectos de experiencia personal Las dificultades de convivir con los tiempos y las necesidades de la vida familiar, social y con lo laboral frecuentemente es un conflicto que debemos ir aprendiendo a resolver favorablemente, digo, generando esos tiempos necesarios Yo soy padre de cuatro hijos y ahora tengo cuatro nietos y en este momento de mi vida estoy tratando de conciliar mucho más el espacio de vida social y familiar las necesidades con lo laboral Evidentemente estoy en una etapa de mi vida laboral y académica que me lo permite pero creo que es un tema necesario si queremos humanizar también las relaciones en el ámbito laboral que respeten y valoren los aspectos que hacen a la vida personal y familiar y social Mi experiencia es en el área de la salud ocupacional en la universidad Tengo una formación en salud pública en general pero en particular la experiencia ha sido académica casi 35 años en el área Gracias y esperemos que podamos intercambiar y que sea de interés y de frutífera el intercambio que hoy realizaremos Muchas gracias Fernando También a nosotros es mucho agrado tenerte en este panel panel del lujo para nosotros para discutir la importancia de la salud mental Entonces comencemos como ya ahora sabemos quiénes son nuestros panelistas Así que vamos a empezar este conversatorio Como mencionaba anteriormente el objetivo del Día Mundial de la Salud Mental es precisamente este año es darle prioridad a la salud mental en el lugar de trabajo Ya habíamos mencionado que cada año tenemos un nuevo lema y el lema de este año es la priorización de la salud mental en el área del trabajo Entonces empezamos Empezamos con mi primera pregunta que va a ser para nuestra asesora de salud mental de OBS Carmen ¿Podrías compartir con nosotros desde tu perspectiva sobre el estado actual de la salud mental en el lugar de trabajo? ¿Cuáles son los problemas más apremiantes que estas has tenido la oportunidad de ver? Gracias Claudina Yo creo que empezaría un poco situando el trabajo el empleo como uno de los principales determinantes para la salud mental Es verdad que junto con otros elementos socioeconómicos como pueden ser evidentemente la situación de pobreza el acceso a vivienda, la educación o también vivencias como pueden ser la violencia u otras forman parte como de esos grandes determinantes de la salud mental que hoy en día tenemos claramente identificados y documentados Y en ese sentido ese acceso al empleo y a las condiciones de empleo pueden afectar la salud en general y la salud mental en particular y no solo una cuestión de tener acceso al trabajo sino también que sea un trabajo que sea digno que tenga unas condiciones que posibiliten un bienestar a todos los niveles y desafortunadamente las condiciones precarias de trabajo son un problema grave en la región de las Américas Hoy sabemos que en América Latina y el Caribe casi el 55% de la fuerza laboral tiene un empleo informal por lo tanto sin contrato ni cobertura de seguridad social y por lo tanto viéndose con un nivel de riesgo muy importante para la salud mental y si a esto le sumamos que hay poblaciones que son aún especialmente vulnerables como pueden ser algunos pueblos indígenas población afrodescendiente poblaciones migrantes y también si pensamos un poco en cuestiones de género también las mujeres tienen un riesgo mayor porque en mayor medida se enfrentan a condiciones que son con trabajos menos dignos con bajos salarios con inseguridad laboral con discriminación también que la vivimos en cualquiera de los ámbitos de la vida y claramente también en el ámbito laboral Además, si pensamos en la pandemia por COVID-19 determinados grupos como los trabajadores de la salud con quien estuvimos trabajando de manera muy cercana sabemos que se enfrentaron a factores que eran muy estresantes desde luego una carga laboral muy importante pero también ante situaciones de alto riesgo tratando a pacientes gravemente enfermos con altas tasas de mortalidad y en general un costo emocional muy fuerte Hablábamos en algunos momentos de héroes con todo lo positivo y lo no tan positivo que podemos encontrar con esos términos pero también quisiera mencionar otros grupos como los trabajadores de servicios esenciales que trabajaban, por ejemplo, en supermercados en tiendas de alimentación en general en los servicios logísticos, etc. que también se estaban exponiendo en gran medida y que sufrieron especialmente por su trabajo más allá de lo que sufríamos como la población en general De alguna manera la pandemia lo que hemos visto es que ha alterado en gran medida muchas cuestiones y en particular cuestiones en el mundo laboral Se han introducido cambios muy fuertes generando también algunos factores de estrés que quizás no estábamos tan acostumbrados El tema de la conciliación laboral es uno de los muy claros cada vez hay más dificultades Yo creo que si pensamos en nuestros entornos cada vez nos cuesta mucho más ese equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar y personal Pero también otras cuestiones como que ha habido una tendencia más hacia el aislamiento físico especialmente en el lugar del trabajo El teletrabajo con todo lo bueno también que nos puede traer también tiene sus consecuencias Y creo que hoy el ejemplo de estar aquí en esta mesa redonda de manera virtual Ojalá hubiéramos estado en la mesa redonda y tomándonos un cafecito al mismo tiempo Estamos en lo virtual porque tiene también cuestiones muy fáciles Estamos hablando desde Estados Unidos desde Uruguay desde República Dominicana y con todas las personas que nos están aquí que están compartiendo este espacio virtual desde muchísimos países de la región pero también incluso hemos visto en el chat algunas personas que nos saludaban también desde otras partes del mundo Eso es maravilloso pero también tiene toda una serie de desafíos que se implican De alguna manera ya no solo con la pandemia pero en general cómo evoluciona el mundo laboral de manera bastante frenética en algunas cuestiones implica que reconozcamos cuáles son esos impactos y que podamos diseñar las intervenciones las respuestas que sean realmente efectivas y que den respuesta de manera inclusiva y de manera también diría yo como sensible a los diferentes sectores a los diferentes grupos a las diferentes necesidades que no siempre son tan comunes Así que bueno yo quería un poquito comentar así como estos grandes impactos y lo que hemos estado viendo porque realmente requieren un enfoque muy integral desde diferentes sectores y requerimos que estemos como muy pendientes a todo esto para desde las diferentes posiciones en las que estemos podamos contribuir a proteger la salud mental Carmen, muchísimas gracias me encantó mucho tu comentario sobre que este es un tema premiante para todos me encantó el enfoque del trabajo como uno de los principales determinantes de la salud creo que es muy clave y de lo que se puede hacer bienvenidos de nuevo a esta mesa redonda a este conversatorio me da muchísimo gusto ver entre el chat todas las personas que han logrado unirse con nosotros empezamos esto justo a tiempo empezamos a tiempo y empezamos para que ustedes tengan la oportunidad también de hacer sus preguntas como les pedimos lo pueden poner en el chat ahí en el question and answer y vamos a tener espacio para poderles preguntar entonces muchas gracias Carmen y ahora me voy a dirigir a María para que María nos pueda dar como les mencionaba María Medina desde su organización las vacaciones son un derecho humano y aboga por ese derecho a los trabajadores a descansar y a recargar energías María ¿cómo ves las vacaciones o las pausas y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal como una estrategia para reducir y prevenir el agotamiento? excelente pregunta Claudina gracias yo como empresaria de turismo y fundadora de la fundación Vacation is a Human Right soy una promotora natural de tomar tiempo libre para recargar las pausas yo pienso que son fundamentales para crear equilibrio entre el trabajo y la vida personal del ser humano yo siento que hemos desdibujado el sentido de las vacaciones y pienso que las vacaciones deben tener un sentido y un propósito para crear memorias y entonces luego estas memorias siempre que recuerdes vas a vivir de nuevo y vas a descansar más yo pienso que las vacaciones no se tocan ni se ven es algo que se siente en el corazón que se lleva en el alma entonces por eso debemos de saber cómo planificar unas vacaciones que de verdad tengan un propósito en nuestras vidas y que dejen un impacto y para responder a tu pregunta yo quiero también hablar del resultado de la falta de equilibrio entre mi vida laboral y personal porque eso me va a ayudar a expresar la importancia del equilibrio como les conté al principio yo duré 25 años sin tomar vacaciones perdón de estos 25 años yo duré 16 años sin tomar vacaciones y esto me produjo un burnout a todo nivel al extremo de que comencé a darme cuenta cuando una de mis compañeras me preguntaba me hacía preguntas muy rutinarias y yo tenía que tocar mi teclado para poder contestar entonces un día yo dije oye pero yo creo que el cerebro se me fue a los dedos ¿qué está pasando conmigo? entonces comencé a investigar y al final fui diagnosticada con burnout crónico y yo decía ¿cómo salgo de esto? ¿cómo salgo de esta situación? porque yo me esforzaba muchísimo muchísimo por hacer todo bien por hacer tú sabes por avanzar en mi trabajo y realmente me di cuenta de que yo estaba en un sistema de modo emergencias como cuando tú pones el celular que ya está en modo de emergencia para terminar sus baterías era la forma como yo me sentía y solamente estaba dispuesta para resolver lo urgente no lo importante entonces cuando me di cuenta de todo esto pues comencé a buscar ayuda y ahora lo que yo hago diferente para tener equilibrio entre lo personal y lo laboral porque tengo que reconocer que estoy en una industria que es difícil lograr las pausas cuando tienes tantos clientes importantes con horarios distintos y emergencias las 24 horas del día entonces después de reconocer esto empecé a implementar algunas cosas en mi vida que lo primero que aprendí fue a manejar mis emociones a reconocer qué estoy sintiendo y cómo gestionarlo luego lo segundo que aprendí fue a trabajar con el desapego tú sabes yo pensaba que si yo no hablaba con un cliente no se iba a realizar la venta no iba no iba no iba a quedar bien el tour no iba a quedar bien las vacaciones no iba a quedar bien las cosas si yo no la tocaba sin darme cuenta de que detrás de mí había un equipo maravilloso que estaba dispuesto y ansioso de que yo pasara que yo delegara en ellos para ellos también desarrollarse entonces me costó muchísimo pero aprendí a hacer eso la tercera cosa que aprendí fue a entender el poder de la fuerza serena y aprender a decir no esto fue algo que me costó bastante porque fue una de las cosas más difíciles para mí porque yo todo el tiempo digo que sí es posible no se preocupe no hay ningún problema y para mí no había problemas sin soluciones entonces eso era lo más eso era lo que más me costaba porque era lo que más tiempo me tomaba en el momento de tomar de decir un no entonces aprendí a trabajar en eso también ya no duermo con el teléfono el teléfono celular dormía con el 24 estaba con el 24-7 ahora lo apago cuando voy al cine y elijo cuando contestar mis llamadas en mi calendario está todo el tiempo marcado cuando van a ser mis vacaciones y cuando puedo tomar una pausa y que promuevo yo y practico con mis colaboradores lo primero que yo hago y ustedes yo sé que se van a reír con esto pero de verdad que sí lo hago en la mañana me vacuno de paciencia para poder entender el humor de cada uno de mis colaboradores y saber cómo ofrecerles ayuda me aseguro de que tomen sus horarios de almuerzos de que tomen sus vacaciones en verano les doy una tarde libre cada día a la semana que tomen sus días familiares dos veces al año les ofrezco les ofrezco secciones personalizadas con profesionales para aprender a manejar situaciones de estrés propias del negocio y manejo del tiempo eso es muy importante para que ellos se sientan seguros y finalmente yo creo que yo creo firmemente que en un cuando un trabajador cuando un trabajador sabe que su empresa respeta su tiempo que permite recargar energías que le permite disfrutar de su vida personal está mucho más dispuesto a dar el 100% sin reservas yo me he dado cuenta de que no es una cuestión de exigir o pedir más sino de crear las condiciones para que el talento de cada persona florezca de manera natural cuando las empresas nos ocupamos del bienestar de nuestra gente no solo prevenimos el agotamiento laboral y el estrés crónico sino que también nos aseguramos de que nuestros colaboradores aporten lo mejor de sí mismos compasión y lealtad y por último se trata de entender que un equipo que se siente cuidado y valorado es un equipo que se entrega que innova y que impulsa a la organización hacia el éxito es todo lo que tengo que decir por el momento Claudina muchísimas gracias María la verdad es que no sé si pudieras ver pero hay muchos corazones muchos aplausos me imagino que esto es signo de que todas las personas reconocen lo que acabas de comentar con nosotros la importancia que juega este papel del descanso de la pausa en la salud mental que tenemos que reconocer que el descanso no es un lujo es una necesidad y eso me encantó de lo que acabas de decir María nos ha señalado de manera excelente que la salud mental y el equilibrio en el trabajo y la vida personal son tan profundamente conectados y que si nosotros tomamos en cuenta esa importancia podemos ser más innovadores podemos cuando nosotros podemos dar más cuando estamos conscientes de esto creo que en estos pocos minutos hemos aprendido un montón de ti pero vamos a regresar de nuevo porque tenemos más preguntas para ti ahora quisiera pedirle a mi tercer panelista Fernando desde tu experiencia para que por favor nos hable de esos factores protectores que has identificado en los proyectos en los que has participado que han sido efectivos para promover la salud mental en el trabajo creo que después de lo que escuchamos de María nos queda perfectamente bien para que tú nos cuentes entonces cuáles son esos factores que tú consideras que son protectores y efectivos en el área laboral gracias los proyectos de los proyectos que nosotros hemos desarrollado han transitado justamente en fortalecer ese aspecto un aspecto que nosotros hemos observado en aquellos proyectos en donde pudimos desarrollar una actividad generando luego un mejor ambiente laboral apostando a un ambiente digno decente al decir de la OIT sería justamente la participación la participación de los trabajadores la presencia nosotros en general observamos que hay una pérdida en el mundo del trabajo del sentido colectivo del trabajo recuperar el sentido colectivo que significa trabajar es un aspecto positivo y saludable que repercute en la integralidad de las personas justamente ese espacio de recuperar el sentido colectivo lo vivimos en particular durante y post pandemia en donde muchas de las transformaciones del mundo del trabajo el trabajo a distancia el teletrabajo genera una soledad o una pérdida de los espacios comunes que en general tenemos en el trabajo en el empleo tradicional en el ámbito laboral en el centro de trabajo entonces justamente algunas de las experiencias pasaron por generar espacios de participación de estos trabajadores en donde se podían identificar sentir escuchar lo que vivían otros trabajadores de ese mismo colectivo estoy haciendo mención a la experiencia que hicimos con plataformas digitales trabajadores de plataformas digitales que estaban en trabajo a distancia en teletrabajo y que tuvieron la oportunidad de discutir sobre los aspectos que incidían en su salud y cómo hacer una propuesta de mejora organizacional claro que esto obviamente tiene que ir de la mano de un espacio de negociación entre empleadores y trabajadores diría de cooperación entre empleados empleadores y trabajadores nosotros conformamos con algunos colectivos de trabajadores de aplicación digital de call center un espacio de discusión sobre qué aspectos incidían en su salud los tiempos de trabajo en ese caso se identificaban los tiempos de respuesta las dificultades que se tenía con el vínculo a nivel con el usuario del servicio las barreras inclusive hasta idiomáticas porque son call center que funcionan a nivel regional y en el marco de diferentes maneras de expresión tenían situaciones hasta de violencia verbal en fin esos espacios fueron valorados por parte de los trabajadores como espacios en donde pudieron primero conocer y reconocerse como partes de un colectivo segundo entender también que el otro no es ajeno a las situaciones que viven y de alguna manera hacer propuestas porque esto se canalizó y se hicieron propuestas concretas organizacional el otro colectivo que nosotros hemos trabajado fueron personal de salud personal de salud durante la pandemia en particular de sectores de áreas cerradas enfermería médicos personal en general pero en particular enfermería vivió la situación en primera línea como mencionaba Carmen en primera línea situaciones muy dramáticas que se vivieron durante la pandemia y era necesario hay algo que en particular es muy frecuente en el personal de salud que necesita gestionar permanentemente sus emociones tiene que ocultar muchas veces las emociones porque no pueden no pueden ponerse entre comillas a llorar junto con el familiar o el paciente tienen que mantener esa empatía pero sin extralimitarse digamos como tal y muchas veces gestionan esas emociones ese sufrimiento digamos empático con el paciente y con el familiar y no tienen un lugar de contención emocional bueno se generaron espacios institucionales espacios para permitir como menciona aquí un docente de nuestra unidad académica circular la palabra poder expresar el sufrimiento pero también con una finalidad sanadora es decir entender que el sufrimiento lo percibíamos entre todos pero entre todos buscar soluciones y reconstituir digamos ese sufrimiento o transformar ese sufrimiento en algo saludable es decir cuando se observa el valor de la actividad el valor social que tiene la actividad la otra experiencia que de alguna manera tiene que ver con esto de fortalecer aquellos aspectos positivos protectores de la salud de los equipos es una experiencia que hemos desarrollado conjuntamente con otra unidad académica psicología médica de la facultad de medicina de la UDELAR es una experiencia en donde se genera un espacio virtual para discutir sobre distintos temas que hacen al bienestar de los equipos de salud distintas situaciones desde lo comunicacional lo organizacional vinculado a los tiempos de trabajo los aspectos que hacen a los afectos y las emociones es una instancia que se hace en forma virtual a partir de un proyecto que tiene la Universidad de la República que es el proyecto ECO que es un proyecto que nació en Nuevo México en la Universidad de Nuevo México Estados Unidos y que genera comunidades de aprendizaje en este caso la comunidad de aprendizaje no es sobre una temática una patología una clínica sino el aprendizaje sobre cómo funcionamos como equipo y tratando de identificar aquellos aspectos que generan barreras o obstáculos para el bienestar de los equipos de salud en particular estas instancias son mensuales son a partir de una plataforma virtual y en esa plataforma a través de una viñeta una discusión básica anonimizada sobre una situación que se vive en los equipos de salud se genera una reflexión y en general esa actividad termina con una instancia cultural artística desde lectura de poemas hasta canciones que nos permita también recuperar el sentido del valor del trabajo en equipo volviendo a apostar al aspecto de protección de promoción de aquellos aspectos saludables estas dos instancias para mí me parece que son interesantes como experiencia son instancias en las primeras que yo mencioné fueron presenciales las segundas son actividades que se sostienen en el tiempo mensualmente a través de la plataforma virtual son instancias que apuestan al sentido colectivo del trabajo que es un aspecto no menor en momentos de transformación del mundo del trabajo muchísimas gracias fernando y también al igual que con maría hemos visto todo este aplausos por así no eso que vemos ahí que está las personas como conectadas con la información que nos trae los hablas de estas dos instancias muchas gracias y que lo esencial de fomentar una cultura en la que los empleados se sientan seguros de hablar de la salud mental sin miedo a la estigma o las repercusiones me encantó mucho al ver cuando hablaba María también ella hablaba un poco sobre la importancia de conocer las emociones y luego nos dices que sí es muy importante tú también hablas de conocer las emociones pero también hay instancias en donde esas emociones se ocultan pero cuando las ocultas de todas maneras tienes que aprender de cómo hacer una contención emocional y creo que estas son estrategias muy claves una información muy importante para las personas que nos están escuchando muchísimas gracias por estar con nosotros estamos muy contentos de que tenemos esta oportunidad de hacer esta mesa redonda a pesar de las distancias pero que podamos escuchar a expertos en este tema entonces yo vuelvo otra vez contigo María para que como alguien que aboga por el cambio sistémico cómo sugieres que las organizaciones comiencen a priorizar la salud mental especialmente en organizaciones conocidas por su alto nivel de estrés sé que habías hablado un poco sobre lo que tú haces con tus empleados que es fantástico pero sería bueno entonces ir un poco como dicen hacer un dive in qué es lo que tú sugieres para que se puedan empezar a priorizar en estas organizaciones muchas gracias claro que sí claudina no yo en mi opinión y en base a la industria que pertenezco las situaciones de estrés son imposibles de evitar imposible lo que sí podemos hacer es aprender a manejarlas a herenciarlas y a saber que si una situación no se ha resuelto es porque ya está resuelta si has tratado todo y ya está resuelta entonces yo pienso que existen problemas de salud mental y esto lo voy a hablar en base a mi experiencia en realidad no soy experta en salud mental ni nada por el estilo sino todo lo que lo que aquí yo converso lo hago basado en mi propia experiencia y puedo mencionar algunos de los siguientes problemas de salud mental que son la ansiedad la depresión el burnout el estrés trastornos alimentarios también y adicciones yo quiero hacer una pregunta que no más bien una pregunta sino hacer mención de algunos errores y accidentes que se han cometido debido a a la falta de de cansancio para 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 llevar en contexto la pregunta que me estás haciendo aquí yo me imagino que hay hay gremio mezclados de todos y si hay empresas que tienen que ver con organizar con dirigir autobuses para transporte podemos preguntar cuántos accidentes han ocurrido en el en el mundo por choferes que están ya sea cansados o sencillamente hay bastante bastante para para enumerar también en el gremio de la salud diagnósticos equivocados mate inclusive material quirúrgicos que se han dejado dentro del cuerpo de los pacientes es el producto de agotamiento eso no es nada que es intencional ni nada que se planificó es algo que se que esos errores pasan porque hay agotamiento en la industria del turismo muchas veces yo personalmente me he equivocado me dicen yo me quiero ir el 11 de julio o el 11 de octubre y yo le pongo el primero de octubre o sea es algo que y es todo todo por el cansancio todos estos errores son producto del cansancio y el estrés del ser humano entonces mi recomendación a las organizaciones es que piensen en su bienestar en su bienestar porque porque decimos siempre que debemos empezar por nosotros mismos entonces yo creo que cuando la empresa empieza a pensar en su bienestar va a crear espacios seguros donde el empleado puede expresarse libre de juicios y ser escuchado y atendido con empatía una segunda una segunda acción que nos ayudaría a enfrentar esta situación sería ofrecer ayuda creando talleres que promuevan técnicas de gestión de estrés y autocuidado y también estimular la práctica de las pausas conscientes con estas tres simples acciones se garantiza que las organizaciones van a comenzar a priorizar la salud mental y priorizando la salud mental creemos de verdad que van a tener empleados más felices y empresas más productivas esto no es una cosa de uno esto es algo en equipo que se debe hacer empezando por los gerentes hay muchos gerentes que no entienden la importancia que es tener un empleado descansado un empleado feliz porque ellos mismos están en un nivel de estrés muy alto entonces yo creo que las organizaciones deberíamos comenzar por los por los por los CEOs por los por la alta herencia a empezar a priorizar este tema para que en el futuro haya un equilibrio entre lo que es la salud mental en el trabajo y que pueda haber un equilibrio entre salud mental en el trabajo y tu propia salud personal espero que te haya podido contestar la pregunta correctamente claudina ya la contestaste perfectamente bien y espero también que las personas que nos están escuchando hoy en día les quede bastante claro que este es un consejo muy muy clave aprecio especialmente los puntos que habla sobre la capacitación para los gerentes para que ellos reconozcan esos signos de estrés y agotamiento para que puedan apoyar a los empleados de manera efectiva y si nosotros queremos que las personas produzcan también tienen que estar contentos consigo mismos entonces la importancia de que los gerentes tengan esta información muchísimas gracias contestaste muy bien y me encantó la forma tan articulada y clara que nos das esta información y luego y también lo que habla sobre que hay hay el agotamiento la importancia de conocer estas repercusiones que de veras afectan a la salud mental y luego cuando hablemos con Carmen Carmen nos va a explicar un poco sobre las directrices que ya existen elaboradas por la Organización Mundial de la Salud pero antes de entrar a las directrices entonces me gustaría ahora preguntarle a Fernando creo que si mencionaste y veo que hay algunas preguntas a este respecto ya hablaste de estas dos instancias de los proyectos que has coordinado pero es que buenas prácticas pueden implementar entonces más concreto las organizaciones para garantizar que las personas que tengan el apoyo que necesitan y cómo pueden ellos promover los recursos de una manera efectiva y esta es una pregunta que me parece muy clara porque generalmente salud mental es algo que a la gente no le gusta hablar de salud mental así que sería bueno que nos des Fernando cuáles serían esas prácticas que tú consideras apropiadas sí la complejidad del mundo del trabajo hace que digamos opinión de algunos aspectos que pueden ser interesantes a desarrollar pero la complejidad del mundo del trabajo Carmen hizo alusión a la situación de la informalidad del trabajo no registrado el tema es crítico en ese sentido de nuestra región entonces obviamente cuando estaba hablando de las experiencias que hicimos desde la universidad lo hicimos en sectores formales de trabajo regular reglamentado no sé si me explico entonces desde esta lógica y trabajando en ese sentido algunos sectores tienen especial vulnerabilidad como es el personal de salud y como es el personal docente y que tienen incidencia directa en la calidad de la asistencia de la salud y en la calidad y seguridad del paciente y en cuanto a la salud y bienestar de los docentes en la enseñanza que son temas muy importantes y necesarios para el desarrollo de un país entonces ahí habría que focalizar en algunos sectores este tema de cuidado de la salud mental en el trabajo actuando sobre los factores psicosociales laborales que están en el ambiente de trabajo para eso me parece que hay dos instrumentos centrales por lo menos en experiencia en nuestro país que son la existencia de comisiones espacios de cooperación bipartitos entre empleadores y trabajadores donde desarrollen donde se puedan discutir sobre estos temas donde se pueda discutir sobre los factores psicosociales que inciden en la salud y el bienestar de los trabajadores como son los tiempos de trabajo y tiempos de descanso llegar a acuerdos en esos espacios de negociación bipartita parece ser necesario hace poco la OMS perdón la Organización Mundial de la Salud y la OIT alertaron sobre el tema del exceso de trabajo hablaban de jornadas laborales de más de 55 o más horas semanales y cómo impacta en la salud y lo identificaban como el principal factor de riesgo psicosocial hoy del mundo del trabajo entonces tener espacios para la negociación de lo que decía María los tiempos de descanso los tiempos para la formación la capacitación se requiere tener alguna herramienta organizacional ahí para para mí entender por lo menos desde esta lógica los espacios bipartitos de negociación y cooperación en temas de salud bienestar y seguridad son espacios necesarios a fortalecer coordinando con los servicios de salud en trabajo que tienen que también tener una mirada amplia y no limitarse solamente a los riesgos físicos químicos biológicos que tradicionalmente son los que se enfocan incorporar la dimensión de los factores psicosociales se hace necesario más que necesario entonces desde esa articulación entre espacios bipartitos de participación y cooperación los servicios de salud en el trabajo deberíamos abordar alguna de las problemáticas crecientes de los factores de riesgos psicosociales que mencionaba Carmen al inicio y que también María lo decía que tiene que ver con la violencia de trabajo y la importancia de tener protocolos para la prevención y la investigación del mismo como un mecanismo de control del mismo la violencia en el lugar de trabajo es un tema presente el tema del consumo problemático de sustancias psicotrópicas y la necesidad de abordar con protocolos con la mirada de entender que es un problema de salud pública y con una mirada no punitiva sino justamente de rehabilitación y de salud en el tema esos son espacios donde nosotros por ejemplo desde el espacio universitario hemos trabajado con sindicatos con empleadores en la construcción de esos espacios de negociación que hacen a dignificar y hacer más saludable el ámbito de trabajo yo pensaría por ahí digamos como aspecto por supuesto en ese mismo ámbito de negociación el reservar el tiempo para estas instancias reflexivas de pensar de poder expresar los sentimientos de hacer circular la palabra como decía al inicio y eso también requiere de una institucionalidad como tal Muchísimas gracias Fernando circular la palabra eso es una es muy clave lo que estás comentando pero creo que es el cambio de cultura que es fundamental esencial comenzar con las políticas que promuevan esos descansos regulares las horas de trabajo razonables esto de tener más de 50 lo que habla de las 55 horas y como esto es un cambio eso es muy crítico para la salud mental pero más allá de la política lo que es necesario que haya un cambio de cultura hay una frase muy famosa que dice que los líderes deben de predicar con el ejemplo entonces aquí estamos hablando de muchas oportunidades para ver que existan estos cambios y ya vamos casi créanlo o no pero ya llevamos ya casi una hora vamos a este conversatorio yo no lo siento porque es tan interesante es un tema muy crucial muy importante para nosotros y ahora le pregunto a mi colega Carmen para que tú nos digas un poco sobre estas guías de la Organización Mundial de la Salud la salud mental en el trabajo ¿cómo crees que los gobiernos podrían beneficiar de estas directrices y qué papel pueden desempeñar para garantizar que estas políticas se implementen de una manera que sea efectiva en el lugar en el lugar de trabajo Carmen Gracias Claudina muchas veces yo creo que tendemos a pensar que está en nuestras manos como trabajadores el cuidar la salud mental y que solo lo podemos hacer nosotros evidentemente partimos de esa base pero efectivamente los gobiernos pueden tener un papel fundamental también en esto sobre todo porque pueden fomentar conciencia real de lo que supone la salud mental en el trabajo y el costo significativo que conllevan esos problemas de salud mental para el trabajo cuando vemos problemas de salud mental en una persona en edad productiva que está trabajando no solo le está afectando a la persona y a su entorno sino que llega realmente a afectar a las empresas o a las organizaciones al lugar de trabajo e incluso a la economía nacional y ahí es una de las claves en las que los gobiernos tienen un papel los problemas de salud mental en el trabajo sabemos que llevan a disminuir la productividad aumentar el ausentismo en el trabajo y a que haya mayor rotación también en los puestos de trabajo y todo esto evidentemente tiene esas consecuencias directas para las empresas y para la economía en general un dato muy útil es que un dólar invertido en la atención en el tratamiento de la depresión y ansiedad produce una rentabilidad de cuatro dólares en la mejora de la salud pero también en la capacidad de trabajo por lo tanto hay incluso argumentos económicos al respecto que pueden ser tenidos en cuenta y pueden ser muy útiles reconocer de alguna manera estas cargas económicas nos ayuda a fomentar esa protección esa promoción de la salud mental y que se pongan en marcha las intervenciones en ese sentido porque al final invertir en este tipo de programas mejora evidentemente en primer lugar el bienestar de los trabajadores pero también del ambiente en general laboral también reduce gastos a nivel de la atención médica por lo tanto la seguridad social o los gastos individuales en algunos casos también tiene un rendimiento a nivel de las organizaciones que va a mejorar y finalmente eso la productividad económica que conlleva y en este sentido los gobiernos tienen un papel en ofrecer esas orientaciones regulaciones políticas públicas que favorezcan precisamente que haya que haya que el empleo que la salud que la seguridad estén en consonancia y vayan a la paz y que se fomente de alguna manera la paridad como comentaba antes Fernando entre la salud física y la salud mental y en este sentido pues que se implementen de verdad esas intervenciones ligadas a esas políticas públicas es importante que se garantice que las leyes se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos entonces por ejemplo si pensamos en los problemas de salud mental en el trabajo tenemos que tener en cuenta que hay que regular la no discriminación de los de los trabajadores que tienen problemas de salud mental verdad que sea que se estén contemplando cuestiones como la confidencialidad como las iniciativas que permitan un apoyo en el trabajo para personas que tengan un problema de salud mental y que puedan estar trabajando pero que requieran algunos ajustes que sean razonables también programas para reincorporarse al trabajo por ejemplo después de una situación de una depresión de un burnout etcétera también los gobiernos tienen un papel a la hora de fomentar que se creen capacidades en atención primaria en salud en salud también en ocupacional en salud mental y haya un mayor reconocimiento precisamente de esas condiciones de salud mental en el trabajo que aborde evaluaciones por ejemplo de las licencias en función de las necesidades específicas de las personas que haya modificaciones que se entiendan las modificaciones que hacen falta en el trabajo con una justificación de salud y que se estén realmente prestando servicios e intervenciones que sean psicosociales que sean relevantes en cada caso que sean pertinentes también es importante fomentar que haya rutas de derivación bien consolidadas los servicios sociales los servicios de salud los servicios de empleo también pueden establecer iniciativas que colaboren entre ellas y que fomenten estos programas que apoyen la salud mental en el trabajo y que logren que se estén apoyando también a los trabajadores y las trabajadoras cuando lo requieran en este sentido ya sabemos que la intersectorialidad que muchas veces se nos llena la boca de este tipo de palabras tiene ejemplos muy concretos en este sentido entre cómo puede colaborar una empresa con los servicios de salud con los servicios sociales para lograr que realmente tengamos sociedades más inclusivas al final y que fomentemos la conciliación y fomentar el bienestar general y quizás terminaría un poco hablando de que los gobiernos pueden realmente favorecer que haya orientaciones y capacidades para evaluar y gestionar esos riesgos psicosociales estamos acostumbrados a hablar de otro tipo de riesgos laborales pero se nos olvidan los aspectos que tienen que ver con el área más de salud mental y psicosocial y en este sentido también pensar en cuestiones de acoso de violencia de discriminación hacia diferentes colectivos grupos específicos y desde luego en este sentido incluyendo las personas ya con problemas de salud mental que requieren ese apoyo que requieren ese trabajo conjunto y que también los trabajadores y las trabajadoras junto con los evidentemente los gestores y demás de manera conjunta evalúen esos riesgos que tengan voz y voto ¿verdad? y en este sentido favorecer cuando a veces nos preguntan ¿qué se puede hacer para dar respuesta? muchas veces las respuestas también las tienen los propios trabajadores entonces preguntemos hablemos de ello porque también de esta manera podemos mitigar y podemos abordar mucho mejor esos problemas para intentar buscar conjuntamente una vez más ese fomento del bienestar muchas gracias Carmen excelente respuesta y creo que entre los tres se ha y yo veo que hay algo bastante común que es que se hable que tengamos esa cultura de conversar de hacer esa reflexión que no solamente son los gobiernos que son no solamente somos nosotros pero que también los gobiernos juegan un rol muy importante para que cuando los lugares de trabajo son más saludables la carga generalmente sobre los sistemas de salud pública disminuye y la productividad económica mejora entonces cuando hablas de este que existe también la importancia de hablar del cambio ¿no? del cambio porque ¿qué significa un dólar para ya la rentabilidad que te da mucho más esto ha sido fascinante no sé si se dieron cuenta que empezamos justo a las 11 ya son las 12 una hora y decía que todavía tengo muchas ganas de continuar preguntando pero también es hora de que nosotros escuchemos sobre le dijimos a nuestra audiencia que nos dieran algunas preguntas y pusieran algunas preguntas y ya veo que ya hay algunas preguntas no la voy a poder lograr leer todas pero vamos a hacer lo posible de que podamos entonces darle respuesta a nuestra a nuestra audiencia una primera que creo que sería buena para para María es que dice ¿cómo podemos? mira qué interesante esta pregunta yo creo que sí ya lo hablaste María definitivamente que ya lo dijiste pero lo pregunta dice ¿cómo podemos? y es sobre el liderazgo ¿cómo podemos cambiar la mentalidad de la alta dirección de las empresas que están acostumbrados a tener un trabajador disponible las 24 24-7? excelente pregunta Claudina yo creo que cambiar la persona cambiar la mentalidad de los ejecutivos en mi opinión es imposible tenemos que empezar a cambiar nuestros pensamientos y aprender como yo dije es difícil porque yo cuando lo dije hasta me emocioné porque me acordé que ese fue el proceso más difícil para mí pero poner límites es algo muy importante y el poner límites no te hace una persona más o menos eficiente solamente hay que poner límites tú estás contratada para trabajar ocho horas tú estás tú estás contratada para trabajar ocho horas eso no significa de que tú de que tú vas a desaparecerte cuando puedes hacerlo definitivamente pero si quieres ser un poquito empático con tu con tu empresa tú sabes puedes estar disponible sin el abuso sin tú sentirte abusada sin tú sentirte que tu tiempo no se respeta y cuando tú comienzas a poner ese límite yo estoy segura de que tu jefe va a entenderte y va a entender que él se está pasando o ella se está pasando de los límites porque muchas veces nosotros tenemos una demanda muy alta tenemos una demanda fuerte en nuestras empresas y a veces nos nos vamos a nuestros colaboradores ignorando de que ellos también tienen su tiempo de que también ellos tienen una vida y que deben de vivir de vivirla y disfrutarla como es merecido entonces yo siento de que no hay forma de cómo cambiar a tu jefe si tú no aprendes a poner límites y aprendes a decir no de una manera muy amorosa con mucho amor con mucho cariño perdón Rafael tú me estás llamando después de hora de mi trabajo y la verdad que ahora mismo yo estoy en el cine con mis hijos y no puedo ayudarte ojalá que puedas encontrar ayuda a tiempo y que puedas resolver ver el problema que estás tratando de resolver punto o sea no hay que no hay que no hay que llegar a a los tú sabes como a a la discordia para poner límites a cosas que nosotros definitivamente no queremos hacer en nuestro tiempo libre y es algo que no se debe negociar por nada ni por nadie gracias María y la verdad es que cuando iniciaste y hablaba sobre porque esto te ha tocado así te ha tocado de lo más profundo y y estás hablando es como como dicen been there done that tú ya sabes lo que es caminar en esos zapatos apretados y hiciste la caminata y sabes lo que significa y el riesgo que se toma la gente al hacer esto ¿no? entonces vienes de eso sabes lo que significa yo valoro tu respuesta entonces estamos hablando de la importancia que tiene para cada uno que haga en el camping muchísimas gracias por tus consejos muy muy importantes tenemos varias preguntas entonces se me dificulta seleccionar tantas pero pero Fernando hay una muy importante que tal vez creo que podríamos entonces voy a hacer dos al mismo tiempo una para Carmen sobre las intervenciones Carmen para la reducción de estigma tanto para empleadores como para trabajadores y luego entonces voy con Fernando para que nos hable un poco sobre que profundice en la prevención y gestión de riesgos psicosociales incluyendo violencia y maltrato entonces Carmen tal vez tú nos dices un poco entonces sobre esas intervenciones gracias disculpa Claudina las intervenciones para para disminuir el estigma te entendí bien para la reducción del estigma ¿cuáles serían estas que tú la pregunta es intervenciones para la reducción de estigma tanto para empleadores como para trabajadores vale perfecto gracias bueno yo creo que primero diría que 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 es importante que entendamos que el estigma tiene como varias dimensiones diría yo el estigma a veces lo asociamos solo con con la parte más de los pensamientos ¿verdad? pero es verdad que evidentemente cuando 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 está el estigma establecido ante una población específica vamos a poner un ejemplo concreto LGTBIQ Plus en el estamos hablando del entorno del trabajo ¿verdad? es fácil que haya toda una serie como de se le atribuye ¿no? una serie de pensamientos de que esta persona por ejemplo no debería estar trabajando aquí porque no tiene las mismas capacidades porque o por ejemplo por poner eso diferentes ejemplos porque considero que no debería estar atendiendo al público por determinadas características físicas ¿no? pero al mismo tiempo también hay un componente de las emociones que nos generan ¿no? y que muchas veces también tiene que ver con que pueden hacerte sentir por ejemplo rechazo etcétera ¿no? y después ya hay un componente más que nos lleva hacia la conducta hacia la discriminación como tal en la que por ejemplo como como gestor en un en un lugar de trabajo puedo decidir que le doy prioridad a otra persona para ese puesto de trabajo a diferencia de una persona con esa con esa condición específica entonces en este sentido hay que pensar que hay que estar trabajando como a diferentes niveles ¿no? desde luego en primer lugar yo diría de lo más importante es volver a lo que estamos repitiendo creo en varios momentos que es hablar de ello ¿no? dejemos de tenemos que romper el silencio de estos temas de salud mental en cualquier ámbito pero desde luego en el lugar de trabajo y en este sentido para romper ese estigma es importante eso que hablemos de qué es lo que está pasando estamos abordando y estoy pensando en un ejemplo muy concreto aquí en mi oficina hace poco tiempo nos dimos cuenta de que estábamos como como grupo ¿verdad? en la oficina estábamos ante ante una determinada problemática que tenía que ver con con cuestiones de estigma bueno pues lo que hicimos es organizar un taller entre nosotros en la que conversamos como estamos conversando aquí ¿verdad? pues dimos también informaciones porque a veces es una cuestión de falta de información también sobre esa problemática y empezamos a abordar qué era lo que nos estaba pasando cada uno con total libertad ¿verdad? pero pudiendo un poco abordar esas cuestiones eso de alguna manera no va a cambiar la situación de la noche a la mañana porque el estigma desafortunadamente lo tenemos como muy arraigado ¿no? y el estigma en los problemas de salud mental es bueno viene de hace muchísimo tiempo y no lo vamos a cambiar de golpe pero es verdad que eso ya vemos que hace un clic el poder abordarlo el poder hablarlo el decir bueno yo en un determinado momento me he sentido realmente con una con una impotencia tremenda porque no daba más con el trabajo o estaba impotente por cualquier otra situación que se ha manifestado realmente en el trabajo y poder empezar a hablarlo y poder apoyar apoyarnos como dentro de los trabajadores pero también evidentemente con capacitación muy fuerte para los empleadores para los gestores los administradores y demás para que puedan de alguna manera escalar puedan ellos mismos comprender y se prevengan de alguna manera estas cuestiones no sé algunas ideas para lanzar quizás alguno de los colegas también tengan María y Fernando algún aporte a esta pregunta adelante María o Fernando me encantaría también escuchar sus opiniones a este respecto adelante Fernando no yo creo que en la misma línea que planteaba Carmen la necesidad de derribar barreras hace poco estuvimos en un seminario que era vinculado a una problemática de espectro autista y la actividad fue una actividad organizada entre espacio salud digamos la facultad de medicina de la UDELAR y las clínicas periátricas y de psiquiatría infantil con comunicación con la facultad de la información y la comunicación la FIC era interesante es un proyecto justamente para romper con los estereotipos que se tienen tanto en el espacio social en este caso educativo principalmente y familiar y barrial digamos social el proyecto es justamente derribando barrera yo creo que parafraseando ese proyecto algo similar en el área de la salud ocupacional perdón en el área del trabajo visto desde la perspectiva del bienestar y de la salud ocupacional es derribar barreras que hacen que tanto trabajadores como empleadores tengan asignan estereotipos a las personas que tienen algún problema de la esfera de la salud mental y ahí hay que trabajar cultura sin duda hay que trabajar mucho en la tolerancia hay que trabajar también desde otra lógica yo creo que hay que estimular el empleo a su vez por vía y ahí el rol de los gobiernos en cuanto a facilitar y fomentar a través de distintos mecanismos impositivos por ejemplo fomentar el empleo pleno para toda persona como un derecho humano básico a ejercer y que el Estado de alguna manera tiene que ser garante del mismo por lo menos así lo veo desde esta lógica entonces me parece que en ese sentido hay que trabajar mucho en lo cultural empleadores y trabajadores pero también con políticas activas de fomento que estimulen digamos la inclusión y la incorporación de toda persona digamos por su derecho al trabajo el trabajo que es generador de dignidad de capacidad de promoción de la salud es un inclusor social central las políticas que van dirigidas al empleo y no cualquier empleo digno decente como se mencionó anteriormente es de las políticas más importantes en salud pública porque el empleo no solamente por el empleo en sí mismo sino por los bienes y servicios que accede la persona y que determinan en gran parte su condición sus factores determinantes de la salud y el bienestar de la población en fin por ahí pensaría Muchísimas gracias creo que la respuesta es bastante clara y coherente y me gustó mucho esta pregunta porque no podemos hablar de siempre cuando estamos hablando de salud mental el tema de estigma y discriminación nos sale como un tema que las personas muchas veces callan o quieren hablar por ese miedo a ser juzgados y a perder su empleo entonces muchas veces la gente se calla y no sabe cómo abordar estos temas y lo que me ha encantado de esta mesa redonda de este conversatorio es que ustedes desde su punto de vista nos han llevado a conocer la importancia de que hablemos de que rompamos las barreras tú hablabas de circular la palabra cada uno de ustedes ha presentado ejemplos muy claves muy importantes de cómo podemos nosotros fomentar una área de trabajo que permita que las personas puedan conversar sobre su salud mental miren ya estamos casi nos quedan un par de minutos para terminar y la verdad es que no quisiéramos tenemos más de 800 personas conectadas yo creo que esto se está grabando también vamos a hacer hacerles llegar a los que están conectados y nos van a disculpar si en su momento no logramos contestar tantas preguntas pero también hay varios comentarios muy interesantes creo que sería interesante vamos a revisarlas hay una pregunta bueno yo ya se contestó sobre compartir la información del proyecto ECO también preguntaban sobre tu contacto María lo puedes pasar sin ningún problema y puedes inclusive compartir el site de la fundación que es www.vihr.org lo puedes también compartir para que nos contacten Mechi, Arancha que nos ayudan o Catalina por favor lo pueden poner ahí en el chat los contactos de María no tiene ningún problema que lo puedan compartir yo quiero terminar a tiempo porque creo que es parte también del respeto a los horarios y de nuestra salud mental a proteger nuestra salud mental me encantaría seguir con esta conversación pero debemos de terminar entonces antes de terminar podríamos tomar un momento de reflexionar para cada uno de ustedes no hay ningún orden especial sino que como lo consideren apropiado que si nos digan para ir cerrando que pudieran compartir como una conclusión práctica para que nuestra audiencia la pueda implementar en sus organizaciones entonces lo dejo abierto para que ustedes nos puedan dar el el cierre sobre qué pueden hacer la audiencia gracias yo puedo yo puedo empezar Claudina y terminar diciendo que no tengan miedo siéntanse en la libertad de sentir la caricia que te da cuando tú tomas una pausa siente compasión por ti y haz lo que tú tengas que hacer para disfrutar lo que haces el decir estoy cansada no es no está mal es una oración que puede salvar vidas o simplemente tu propia vida con mi experiencia yo tuve el valor de de decir y decir a tiempo estoy cansada necesito un tiempo para descansar para volver a redescubrir una versión que había en mí que yo no lo sabía dado a la al 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 a la situación en la que enfrenté gracias a Dios tuve la elección de decidir entre ser víctima o salir adelante y más que salir adelante tuve la oportunidad de también pensar en mis semejantes y en pensar en las personas que trabajan como yo que no toman la decisión de tomar una pausa de tomar unas vacaciones a veces no ni siquiera porque porque no tienen el dinero es como dice Claudina a veces tenían tenemos miedo yo en lo personal tenía miedo de no poder pagar la renta después que podía pagar la renta tenía miedo de que no podía pagar el colegio de mis cuatro hijas después que podía pagar el colegio tenía miedo de que si los clientes me llamaban y no me encontraban se iban a ir a otra empresa y así siempre fui buscando una justificación y una excusa para no tomar las vacaciones yo les exhorto los invito a todos a que tengan el valor y la fuerza necesaria para decir estoy cansado y tengo que parar y yo te aseguro que vas a conseguir y a conocer la mejor versión que puedas tú tener en el transcurso de la vida esto es un espacio que yo estoy maravillada muy emocionada de compartir con ustedes mi experiencia porque la verdad que al principio sentía mucha vergüenza pero ahora yo me siento muy orgullosa de haberlo hecho y de haber podido amplificar mi voz en espacios como este gracias de verdad nuevamente por la invitación Carmen y Claudina ha sido toda una experiencia de verdad y por último si alguno de ustedes que esté conectado está en Madrid nosotros vamos a Vacation dice Human Rights creó el primer congreso iberoamericano contra el burnout y lo celebramos el año pasado en la República Dominicana fue un éxito total y este año se estará celebrando en Madrid el 24 de octubre y es el segundo congreso iberoamericano para prevenir el burnout con conciliación y bienestar y quisiera invitarlos a todos a que si quieren participar también nos pueden contactar con los con los contactos que pongan las chicas en el chat para que puedan participar y se van a llevar herramientas que también les van a ayudar a ver su segunda versión muchísimas gracias gracias así que como decimos Claudina ya que me invitaste lo que decía María es muy importante esa digamos esa reflexión también individual compartirla con otros me parece que es un tema importante en este mundo acelerado que vivimos postmoderno siempre corriendo detrás de algo me parece es muy importante hacer la reflexión individual pero por otro lado yo creo que es necesario rediscutir los modelos de organización laboral en todos los sectores en algunos más que otros pero rediscutir los modelos de organización laboral recuperando el sentido colectivo del trabajo me parece que es parte también de la prevención y la promoción en salud la prevención de los riesgos psicosociales del ámbito de trabajo definiendo definiendo claramente tiempos de trabajo tiempos de descanso tiempo dedicado al desarrollo personal cultural o ocio digamos como tal es decir ese tema va atado de un modelo de organización de trabajo que es necesario discutir también y recuperar el sentido colectivo hace que se rompa con el individualismo y esta competencia que nos lleva en estos tiempos de que el otro no es un compañero de trabajo sino competidor en todos los ámbitos a veces lo discuto bastante en el ámbito académico el competir es una 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 es una fase interesante importante pero cuando esa competencia es negando al 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 otro es realmente patológica y termina siendo muy nociva para el bienestar y la salud mental del individuo y de los colectivos y de el trabajo en su conjunto gracias ha sido muy rico el intercambio que hemos tenido muchas gracias gracias bueno yo creo que los colegas han dado han dado elementos muy prácticos y muy útiles yo pensaba quizás en también en la línea un poco de tomarse el tiempo que estamos hablando de tomarse el tiempo de hablar etcétera ¿verdad? tomarse el tiempo también para que en el propio lugar de trabajo hablemos de las condiciones de trabajo hablemos de los riesgos que estamos asumiendo pero ojalá también pasemos a esa esfera como bien decía María y comentaba antes también Fernando de compartir cómo nos estamos sintiendo en este sentido identificar un poco de manera conjunta hablarlo puede ser muy útil y además de ahí nos va a llevar a poder también identificar estrategias concretas que igual para un grupo de trabajo pueden funcionar y para otras serán otras muchas serán comunes cuando hablamos de cuestiones tan básicas como el ejercicio físico la alimentación saludable dormir de manera adecuada y un mínimo de horas de sueño todo eso fomenta el bienestar general la salud en general y por lo tanto la salud mental también pero también pensar en cómo podemos establecer estrategias y aprenderlas y hacer quizás pequeños ensayos para aprender cómo podemos manejar cuando hay conflictos en el trabajo evidentemente que podamos identificar cuando hay situaciones como las de acoso etcétera que todo eso va a ser fundamental el ponerlo encima de la mesa para poder abordarlo si ni se habla de ello muy difícil va a ser que lo podamos abordar y es verdad que en ese sentido por ejemplo hay ejemplos desde OPS en algunos casos tenemos como comités de bienestar que fomentan muchas iniciativas en las propias oficinas en los propios grupos de trabajo y que pueden ser ejemplos muy positivos pero lo que también es importante es que si eso no lo hacemos con el apoyo de los gestores de los administradores les sensibilicemos las capacitemos para lograrlo entonces es difícil pero al final es un trabajo colectivo pero ahí tenemos demostrados y creo que lo hemos visto en muchos ejemplos hoy muchas iniciativas que pueden ser muy concretas y muy útiles que aunque supongan grandes desafíos pueden realmente tener un fomento real en mejorar nuestra salud mental muchas gracias para mí ha sido realmente también un placer compartir este espacio con María con Fernando y con Claudina y me llevo también un montón de ideas y de herramientas que ojalá sirvan también para los colegas gracias bueno llegamos al final muchísimas gracias ha sido un momento de lujo de lujo tener a panelistas tan talentosos como cada uno de ustedes que sin egoísmo pero con toda la naturalidad nos han enseñado muchísimo han compartido de su vida personal de cómo ustedes manejan su estrés y cómo ustedes priorizan su salud mental creo que hemos aprendido un montón de ustedes la verdad siempre es rico tener este tipo de intercambios al inicio decíamos bueno siempre cuando hay webinarios que necesitamos los power points no habían power points no que ustedes se presentaron y este ha sido un regalo tan increíble para cada uno de nosotros yo los invito a que visiten la página de OPS en donde también van a encontrar varios varios productos y guías que les pueden ayudar a seguir fomentando la salud mental en sus en sus áreas de trabajo y como lo han dicho los panelistas esto es es muy muy importante porque no es que sea una no es un lujo como decíamos sino que más bien es importante priorizar la salud mental así que con esto cerramos hoy y les damos las gracias y hasta luego muchas gracias Carmen María y Fernando encantada de muy muy